Durante años, científicos europeos propagaban el uso de humo de tabaco introducido en el recto como una cura a varias enfermedades. Desde que fue importado a Europa, procedente del Nuevo Mundo, los científicos vieron mucho potencial medicinal en el tabaco, utilizándolo, entre otras cosas, para curar los mareos y combatir el frío europeo. Pero el uso más extraño fue el de utilizar un tubo insertado en el recto para introducir humo de tabaco dentro del paciente para curar los dolores de barriga. Sí, escuchaste bien, humo de tabaco en el recto. Anteriormente, se utilizaban enemas de tabaco líquido para ayudar a combatir dolores de hernias. El uso del humo vino luego, pues se creía que con el simple hecho de elevar la temperatura del cuerpo, se podría curar diversas enfermedades e incluso revivir los muertos. ¿Y qué mejor y más directo método que insertarlo por el recto? Ya para el siglo XVII, los efectos del humo de tabaco eran muy cuestionados y el tratamiento cayó en desuso completamente algunos años después. Así que ya sabes, la próxima vez que estés con algunos amigos y alguien empiece a fumar, piensa que podría ser peor. Pues en vez de humo de segunda mano, podrías estar absorbiendolo por otro lado. Gracias. 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 Gracias.